¡Suscríbete! No me gusta el aspecto de este bosque, señor ¿Quién va? No esperaréis que luche con vosotros ¿Por qué no? Sois minúsculos ¿No se te ocurre nada mejor? Nadie debe conocer los detalles Esta primavera Blancanieves, ¿qué hacéis? ¿Qué hago en palacio? Me temo que soy la princesa ¿He quedado como un tonto? Sí, un poquito En un reino encantado Especito, especito mágico ¿Quién es la más bella del reino? Blancanieves es la mujer más hermosa del mundo Estoy de acuerdo en qué discrepo La reina es perversa Es infame Donde todo es posible Vuestro padre quería que heredarais la corona Recuperad vuestro reino Tal vez se trate de otra Blancanieves Algo muy extraño Conviértete ¡Reina, cucaracha! Está sucediendo Me casaré con el príncipe Usaré una poción mágica Amor de cachorrito ¿Pero qué hago yo con un cachorrito? Podéis lanzar palos y yo los traeré ¡Busca! Donde los amigos son enemigos ¿Estás con los bandidos? Estás con la reina ¿La ayudamos? Te las arregla bien sola Y la princesa Necesito ayuda para derrotar a la reina Le enseñaremos a luchar Se convertirá en el héroe No hay un grupo mejor derecelos Al que liderar en la batalla ¡Sí! Pero esto es cosa mía ¿Por qué se mire? Blancanieves Chicos ¡Eh, chicos! ¿Sabéis que tenemos una llave de respuesta, no? ¡Ay! ¡Ay!